Cambiamos de cuestión, Eroski ha entregado hoy a Proyecto Homo Baleas 40.000 euros recaudados durante la campaña solidaria de Quín Coló es la Vida. La iniciativa consiste en ofrecer a los clientes de los supermercados un objeto personalizado a cambio de un donativo de un euro. Este año ha sido un cuadernillo para colorear con dibujos realizados por estudiantes del Grado de Bellas Artes de la Escuela Universitaria de EMA. Esta campaña en concreto a Proyecto Homo nos entusiasma porque nos gusta mucho la campaña porque es fruta de la solidaridad y la deportación de mucha gente. La colaboración de los empleados de las cajas, la colaboración de los clientes de Eroski. No sé, es un suma y sigue que a nosotros nos da coraje para continuar la nuestra tasca. Ya son 14 años, 14 ediciones y con estos dos versos que van íntegrament destinados a programas de prevención, evitar que Proyecto Homo o que los programas de tratamiento de Proyecto Homo en el futuro no siguen necesarios. Ojalá un día llegue que tanta prevención nos haga que hagan de tancar los programas de tratamiento. A través de los dibujos que hemos hecho los alumnos, algunos de ellos, hemos hecho un pequeño librito de dibujar o colorear para ayudar un poco colaborativamente a recaudar fondos para el Proyecto Homo. Realmente conseguimos repudiar 40.000 euros a través de No Són Petites, que es un euro por cada uno de los cuadernos, porque si llengan este agradecimiento hacia ellos. También quiero agradecer a la parte de los alumnos de Adema, porque sin ellos tampoco podrían vender este cuaderno. Yo creo que la colaboración del Proyecto Homo, Adema y Eroski este año ha salido muy bien, han salido los 40.000 euros y pensamos que el año que viene lo quieren volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!